Hola a todos, bienvenidos a mi canal, gente de los Club de la Fuerza, aquí estamos con un capítulo más de Lars de Joneth, y hoy nos vamos de VENDETTA, ha venido un bot y me ha fastidiado la vida, si, en fin, me ha rotado el bot por aquí, arriba, ha roto por ahí, ha dicho, rompo esta pared, y me voy. Pero, el colega después ha dicho, espera, antes de irme, te rompo estas dos paredes, también. Decidme en comentarios si esta mesa se puede romper o no se puede romper. Ah, no, espera, que ha roto esta puerta ahí. Eso ni me había dado cuenta yo. Ha gastado 4C4 el tío este, este bot. Vaya tela. Me acabo de dar cuenta de la puerta esa. Pero como son bots, cuando llegan ya a hacer el máximo ruido, se pidan. Pero me parece muy curioso. Sí, muy curioso. Vaya tela. Si hubiese entrado por aquí, hubiese robado por aquí, no me importa porque ahí está el agua, la comida y poco más. Latas vacías. Un montón de cosas que tengo ahí. Que, bueno, ahí tengo. En fin, vamos para afuera, vamos para allá. No sé si se llaman un C4 más, esta vez. Porque he sido afuera, he visto el nombre de la base. Creo que ese nombre ya lo he visto antes, en algún vídeo. Pero bueno. Si hace falta más, ya sabemos. Vuelengo y todo ese rollo. A ver, esto. Luego no quiero volver a entrar y salir. Esto lo quiero aquí de señuelo. Ahí y ahí. Vaya, este es el bot que me ha roto más cosas, eh. Pero bueno. Venga, vámonos. Me han roto 4 paredes, eh, tío. Y se ha pirado. Como siempre, os pondré en pantalla, pues, lo que me ha robado. Todo ya, cosas rotas, cosas que no quiero, cosas que no me cogen dentro. Pero en la zona del fabricador la tengo peta de cosas. Y bueno, son cosas que dejo por ahí. Incluso robo cosas a los bots que mato por aquí, en los farmeos. Y la dejo ahí. Bueno, vamos para allá. En serio, he estado tomando mi cafecito. Entro al juego. Y lo primero que es, te han saqueado. Y estoy empeando. Y tengo todavía aquí mi café. ¿Sí? Pero bueno. Me lo he tomado poquito a poquito. Espero que la armadura me aguante. Creo que esta vez me traigo... Botiquines. Iba a decir ventas. Como tengo yo en la cabeza. Pero bueno. Si no recuerdo mal, esta base está full. Sí, hay un generador. Es la misma base. Está full. De muros de C4. Muros de nivel 3. Hay un generador de ahí. La camioneta está vacía. Estoy nervioso. Y este vídeo, esta base la he visto ya. Pues, ¿cuánto era? Creo que fue en la versión 1.9 o 1.6. Por ahí. Si todo lo demás... Está todo... Muro de nivel 3. Y sé más o menos por donde romper esta base. Esta sí que me acuerdo. Fue una sencilla razón. Porque es muy puñetera. Es muy puñetera. Por eso me acuerdo. Por aquí hay una trampa de cable. Por aquí. Eso es una trampa de cable. Ni hay USB. Me acuerdo muy bien de esta base. Porque es muy puñetera. A ver. Yo tengo en la moto aquí abajo. Vale. Voy a ponerme el Spring. Que nunca me acuerdo. No creo que venga el grande. No creo que venga el grande. Porque... Esta base es demasiado puñetera. Es muy complicada. En el sentido de que... Ves. Aquí tengo esto. Una caja fuerte. En el sentido de que todo esto. Toda esta parte de aquí. Está hecha en compartimentos. ¿Vale? Y aquí. Más de lo mismo. Esta parte. Aquí dentro. Está en la casita de perro. Está en la casita de perro. Toda esta zona. Casita de perro. Lo del agua. Para hacerlo de la comida. Todo eso. Vale. En los sitios buenos que he visto que... Que recuerdo que rompieron. Era aquí. Luego. Aquí. Aquí habían disquetes. Hoy en día. Los disquetes están borrados. Ya no están. Porque Kefir los ha quitado. Porque eso era un lutazo impresionante. Estamos aquí. Ahora. No romper aquí. Porque aquí no están los disquetes ya. Kefir los ha quitado. Los ha borrado. Y luego aquí. Si no recuerdo mal. Aquí había un montón de cupones. Cupones amarillos. Verdes. Y... Y rojo creo que había. Y os digo. Esto estoy diciendo de memoria. Yo voy a romper aquí. Que aquí están las armas. Y me voy a ir feliz. Me quedo por aquí. En la paredcita. ¿Por qué? ¿Por qué cambio de objetivo? Esto me da una rabia muy grande. Que cambio de objetivo. Me da una rabia muy grande. ¡Jolines, chacho! Me da una rabia. Demasiado grande que cambie de objetivo cuando le da la gana. Bueno, va. Yo creo que me he traído demasiadas acholas. En fin. Aquí. ¡Olé! Sí. Tened en cuenta que este es una Mintored. Este de aquí ya lo había visto. Este es de los pocos que me acuerdo. El me ha quitado. A ver, ¿qué me ha quitado? A ver, ¿qué me acuerdo yo? Creo que le he hecho captura. Una señal de tráfico. Gastada. Una chuela muy gastada. De hierro. Y... Botellas de agua vacías. Y creo que ya está. Creo que me he hecho una captura de pantalla de lo que me ha robado. Espero haberla hecho. Porque yo tengo la memoria últimamente genial. Pues menos mal que me acuerdo de este saqueo, porque tiene que romper todos esos compartimentos. Pues es una lata. Es una lata, pero de las grandes. Oye, la batería. Tranquilo. Que... No os da tiempo. Movil. No os da tiempo. Sí, sí. Ajá. Pues me llevo todo esto. Sí, eso no me importa mucho. De acuerdo. A ver... No sé cuánto ruido llevo. Pero que venga la segunda oleada. Me viene bien. Creo que ya por aquí... Ya no me acuerdo si había arco en las cosas o estaba todo vacío. Pero ya que tenemos aquí un cofre... Creo que este cofre tenía comida. Vale. Pues creo que me voy a dejar matar. Vengo con otro G4. A que entren. Que entren y yo me voy a roto aparte. Venga, a entrar para adentro. Venga. Que son grandules, eh. Bueno. Uy, uy, uy. Que me hacen el lío. Que me hacen el lío. Que me hacen el lío. Me han hecho 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 el lío. No puedo salir. A ver, a ver. Déjame salir. Déjame salir. Ya me han hecho... Bueno, menos mal. He quitado el gordo. Me están haciendo el tapón. Yo no quiero morir. Fuera. Ascaroso. A ver. A ver. A ver, tienes a ese tonto aquí. Venga. Vale, afuera. Y... Bueno. A ver, queda este. Vale. Voy con cuidado para no matarlo. Vale. El 9 de vida. Voy a ver aquí un momentito. Vale. Se hizo todo. Lo llevo para acá. Dame dos segundos, bicho. Dame dos segundos, bicho. Ahí. No tengo sitio. Ahí. No tengo sitio. Bueno, va. Ay, no me pegue. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Venga. Venga. Ahí va. Me ha matado. Ya sabéis, yo no suelo gastar más de dos en C4. Pero bueno, voy a gastar uno más. En la zona donde sé, más o menos, donde hay algo importante. Y ya está. No suelo gastar más de... Ya habéis visto. No suelo gastar muchos. ¿Por qué? Porque lo veo inútil gastar más de dos. Porque si gastamos más de dos, hacemos mucho ruido. Y poco nos podemos llevar. Pero bueno, en esta ocasión... En esta ocasión, como sé dónde están las cosas importantes... Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y como es una venganza... Y como... El... Los... Vos estos nos dan C4. Los dos vos de Navidad. Pues bueno. Vente para acá. Que aquí tengo una puerta. Que me he hecho aquí una puerta ya. Ah, pero qué rabia me da. Que me haya roto cuatro puertas. Cuatro paredes. Y una de ellas es una puerta. Que rabia me da. Vale. Vamos a ver. Lo voy a dejar por aquí. Luego ya lo... Lo cogeré. Y me tengo que ir a barmear un roble. Porque me estoy quedando sin roble. Vale. A ver. Cabeza. Cógete uno más. Vamos a dejar eso mismo por aquí. A la hora. Sí, creo que fuera un poquito de armas. Que bueno. Que esto de matar los bosses... Uno se queda sin... Nah. Aquí no. Sí. Cógete esto. Pues si acaso viene el grande... O no vendrá. Porque vendrá todavía la tercera oleada. Qué nervioso estoy. En serio. Estoy muy nervioso. Y se nota en la voz. Se nota en la voz. Espérate. Como queda un tío... No quiero que me rompa más la madura. Ahora sí ahorro un poquito. Y ya está. Ay, carallo. En serio. Los nervios. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a robarle todo lo... Todo lo bueno. Todo lo bueno. Todo lo bueno de Chachipirulí. Sí, corremos. Vamos para allá. Ahora... Hay que hacer el C4... Lo más seguro que venga la siguiente oleada. Sí. Ahora romperé... Y vendrá la siguiente oleada... El grande... Y entonces me vean... ¡Ay, mamá! ¡Vámonos de aquí! Y me matarán. Con mi suerte, seguro. Sí. Segurísimo. Es que lo estoy viendo. Es que... Con mi suerte... Hay que inventar ahí. Bueno, señor bicho. Vendrá aquí. ¡Ay, que me ha pegado un puñetazo! Me he hecho pupa. Bueno, vamos a ver. Esto... Ya me lo coloco. Bueno, vamos a ver. Vamos a dejar cosas en la moto. Vamos a dejar tuberías. Ah, me quedan dos pistolas todavía. ¡Vaya tela! Pues me llevan las katanas por si no es moscas. La katana y esto. Vamos para acá. Ahora es cuando mis nervios... Aparecen aún más aumentados. Porque ya es lo último. Ahora es cuando va a venir el grande casi ya. Y los nervios. Los nervios dichosos. Uy, llevo un C4 encima. Cuidado, eh. Sí, aquí comida. Mira, esto... Mira, esto es lo que me ha robado. Mira, esto me viene muy bien. Y todo esto... Creo que lo voy a dejar... No sé cuánto ruido llevo. No sé cuánto ruido tengo. Y estoy ahora mismo muy nervioso. Muy nervioso, por favor. ¡Aaah! Sí, esto lo voy a dejar de momento. Y... Bueno, nada. Vamos a poner esto aquí. Teotras de oleada tienen que venir sí o sí. ¡Aaah! ¡Ah, no ha venido todavía! ¡Uh! ¡De lujo! Pues me voy sin que venga. ¡Oh! Vale, aquí tique, como veis. Pero montonaco. Pero montonaco, eh. ¡Buah! Pues yo con esto me voy feliz, eh. No rompo nada más. No me convenza. Y... Por aquí... A ver, ¿podrías dejar 50 por...? No. Puesto papos. Bueno, los tiques amarillos son dos armas aseguradas. Una de fuego... No, dos de fuego seguras. Y las armas, los tiques y una armadura. Y los tiques verdes, una armadura, un arma de fuego y un arma de cuerpo a cuerpo. Esos son armas aseguradas. Y luego ya del resto. ¡Wow! Estoy ahora mismo muy nervioso. Pues me voy a ir con esto y lo voy a dejar yo. Sí, me voy feliz. ¡Ja, ja, ja! Eh, lo malo. Dos... Eh... Tres de cuatro. Pero... Eh... Ya veis el loot que me llevo. Tres de cuatro. Uno para entrar. Dos para abrir cada compartimento. Pero... ¿Me hace la pena? ¿Esta vez? Sí. ¿Sabía dónde estaban las cosas importantes? Sí. Eh... ¿Seguramente que me deje algo por ahí más importante? También. Puede ser. Pero bueno. Entre mis nervios. Y que... No quiero gastar más de cuatro a lo tonto porque... Ya habéis visto que esta base es complicada porque es todo compartimentos. Eh... Mejor me voy así. La pena... Es que... En estos estantes de armas están vacíos. Es la pena. Y lo dicho. Eh... Otra pena más. Eh... Aquí... A ver si llego. Aquí habían disquetes. Que Phil los ha eliminado. Si no sería un super lutazo. Seguro. Sería un super lutazo. Y... Super feliz de la vida. Pero bueno. Dicho todo esto. Me voy ya. ¿Vámonos a salir? Sí. Vámonos. Aquí ya. Eh... No gasto más tiempo. Me voy. Me voy feliz. Y contento. Porque... Me llevo muchos tickets. Me llevo muchas armas. Y... Y ya está. Y... Bueno. Lo malo. La única pega. Los C4. Pero bueno. Compensa un poquito. Digamos que sí. Así que bueno. Adiós, Tania. Muchas gracias por todo. Y... Si os ha gustado el vídeo. Ya os olvidéis de darle un like. Suscribiros y comentar. Y nada más que decir. Con sus dudas. Bueno. Soy Felices. Y... Adiós. Adiós.